Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy tenemos mazo del suscriptor y de nuevo tenemos un mazo de Jesús Sanz, que nos ha enviado otro mazo. Muchísimas gracias por ello. En este caso, otra idea súper original. Es un mazo peta-tierras que tiene la capacidad de dejar sin tierras al oponente prácticamente en un solo turno si te sale la combinación de cartas necesaria. Así que os voy a comentar un poquito un pequeño detect sobre el mazo, qué cartas lleva y por qué las lleva. Lo he estado jugando y he llegado a una serie de conclusiones y antes de jugarlo, justo tenemos que perder la conexión. Ahora que empezamos el vídeo, antes de empezar a jugarlo, le voy a hacer unos pequeños cambios que creo que le van a ir bastante bien. El primer problema del mazo es que es tetracolor, lleva cuatro colores, azul, rojo, verde, negro. Y eso, claro, dificulta que puedas jugar el mazo exactamente como tú quieres. Entonces, ahora os comento un poquito lo que vamos a hacer con la base de mana. Os comento los peta-tierras que lleva. Únicamente lleva dos hechizos peta-tierras. Lleva leer las ruinas, que además tiene adivinar dos y cuesta cuatro. Y bajas de la guerra, que además destruye artefactos, encantamientos, planeswalker, criaturas... Lo destruye todo, ¿vale? Destruye una década de esas cartas. Una década de todas esas cartas que tiene. O sea, puede destruir hasta cinco permanentes de golpe. Vale, dices, perfecto, vas a ir rompiendo de tierra en tierra con estos dos hechizos nada más y solamente llevas ocho copias en total. Claro, aquí es donde entra en juego la reverberación repetida que copia dos veces dicho hechizo y el real canalizador de la tormenta, que es la única razón para llevar azul, que también copia ese hechizo. De hecho, si miramos hechizos que copian otros hechizos, actualmente en estándar tenemos, por ejemplo, la expansión. También podría valer, ¿de acuerdo? Copia un hechizo instantáneo o de conjuro objetivo con coste de mana convertido de cuatro menos. No valdría para las bajas de la guerra. Entonces yo estuve mirando un poco las opciones que teníamos a la hora de copiar hechizos y realmente que copien hechizos está igual. Podría valer devolver el hechizo a la mano y lo puedes volver a jugar, pero no tienes sinergia con el mazo porque este mazo solamente va a poder jugar dos hechizos por turno. Si estabais pensando, ¿y cómo vas a jugar cuatro y seis diez de mana en un mismo turno? O cuatro y cuatro ocho gracias a Fuegos de la Invención. Efectivamente, al final es un mazo de Fuegos de la Invención. Teniendo esto en cuenta, la mayoría de hechizos que podríamos pensar que podrían valer para copiar, realmente no los vas a poder usar en este mazo. Y al final, la única opción que te queda efectivamente es una opción con azul con Ral, Canalizador de la Tormenta. Bien, hasta ahí ya os he comentado la idea. Luego además, bueno, os he comentado todas las cartas de coste cuatro o más, que son el núcleo, el corazón de la baraja, lo que es el peta tierras y el copiar hechizos. Lo tenemos aquí en el coste cuatro o más. Todo copia hechizos de una u otra manera, incluso lo copian dos veces si hace falta, con Fuegos de la Invención y lo posguardo gratis. Así que es un mazo muy dependiente de Fuegos de la Invención. Puede ganar sin ellos, pero es bastante dependiente de ellos. Y luego el problema de la base de maná que os decía. El mazo lleva, ojo, vamos a mirar, 28 tierras. Lleva 28 tierras, que son demasiadas. Una locura. Yo creo que son excesivas. Y lleva cuatro copias de Almenar a Interplanar. ¿Para qué? Pues para dar maná de cualquier color para tus Planeswalkers. Básicamente para que puedas jugar este Ral. De hecho, lo que hace Jesús en este mazo es no llevar islas. No lleva ni un solo generado azul, ni uno. Porque no lleva hechizos azules. El único hechizo azul que lleva es un Planeswalker. Y lo va a poder jugar con estas Almenar a Interplanar. Es decir, es como si llevase únicamente cuatro islas. Yo voy a proponer lo siguiente. Esta tierra no es buena para el resto de colores y no la puedes buscar con los pasajes de leyenda. Así que yo propongo lo siguiente. Y lo voy a hacer, ¿vale? Porque está probando el mazo y tiene muchísimos problemas de maná todo el rato. O sea, sí, te puede salir perfecto con los fuegos de invención y te dan igual los manás coloros, pero eso no va a ser siempre así. Entonces, yo quitaría las cuatro Almenar a Interplanar porque las vidas que vas a ganar son escasas. Y para eso metes islas. Lo que sí que vamos a hacer es... Voy a poner el mazo en este modo y meter un tercer pasaje de leyenda. Y bueno, no meto el cuarto pasaje de leyenda por poco, ¿vale? Y meter al menos una isla para poder... Claro, no tengo puestas las tierras básicas. Para por lo menos poder buscarla esta isla con el pasaje de leyenda si hace falta. Por lo menos una isla, ¿vale? Entonces hemos quitado cuatro tierras y he metido dos, ¿de acuerdo? Así estamos en 26 tierras. Es que 28 me parece una locura, ¿vale? O sea, no puedo llevar 28 tierras en este mazo porque yo creo que es que no las necesita. Para empezar eso, 28 tierras es excesivo, ¿no? Vale, luego, bosques, montañas y pantanos. ¿Qué te parece si en lugar de llevar tanto bosque, tanto pantano, tanta montaña, podríamos meter alguna tierra doble que también dé azul, ¿vale? O sea, una isla, los tres pasajes de leyenda para poder buscar esa isla o cualquier otra tierra básica y podríamos quitar un pantano, una montaña, un bosque y meter alguna tierra que dé azul y que cuente como pantano, como montaña o como bosque. O sea, por ejemplo, una tumba inundada es un pantano, solo queda más también de azul. O unos respiradores de vapor es una montaña, pero también de azul. Y un estanque reproductor, que es azul, pero también de verde, ¿vale? O sea, es verde, pero también de azul, quiero decir, es un bosque, pero también de azul. Entonces yo creo que estos cambios no irían nada, nada mal. Luego, si os fijáis, voy a comentar algunas de las criaturas que lleva. Ginetomicida, me parece genial, un buen anticriaturas, gigante de aplastabuesos, me parece genial. Son cartas que son anticriaturas y además son dos por uno. Primero anticriaturas y luego criatura en sí mismas, o sea, que algo hacen, van a aportar algo a la partida. Y por último, otra cosa que no me encaja para nada, es el presador salvagenitón, ¿vale? ¿Por qué? Para empezar, tiene destello, lo cual está guay, puede crecer cuando juegas más criaturas, pero es que este mazo casi no juega a criaturas. Y de hecho, las otras criaturas que tienes en el mazo, no las quieres jugar como criaturas, las quieres jugar como instantáneo, ¿vale? La parte instantánea es la que te importa, hacer dos daños o destruir una criatura o Plainswalker, ¿no? Entonces, el presador salvagenito no me encaja nada y además, aunque tenga destello y alcance, destello te lo cargas al jugar Fuegos de la Invención, porque ya no puedes jugar hechizos en el turno del oponente, ¿vale? Y alcance es una habilidad casi irrelevante, casi no vas a poder hacer crecer este bicho. Entonces, yo, lo que veo que a este mazo le falta es algún anticriaturas. Hemos hecho dos huecos ahora mismo, que de anticriaturas, algo baratito para poder ir lidiando con cualquier tipo de permanente que pueda jugar al oponente. Podríamos ir a Ritual de loyín y cosas así, si el entorno está muy agresivo, con muchos mazos de criaturas pequeñas, Ritual de loyín podría ir bien en este mazo. Pero vamos a ir a algo más genérico, ¿no? Como es los estragos de Andrath. Un par de copias de estragos de Andrath creo que podría ir bastante bien en este mazo, para tener un poquitito más de removal. Y otra cosa, si es un mazo que tiene mucho maná, en el fondo 26 tierras siguen siendo muchas, y que de hecho puedes llegar a jugar tu hechizo gratis y te va a sobrar el maná, ¿qué os parece el guardián de la cámara de crecimiento? O sea, si quieres tener una criatura, una segunda win condition alternativa, un guardián de la cámara de crecimiento que es ventaja de cartas en estado puro, y si tienes mucho maná, vas a poder activarlo, vas a poder jugarlo gratis, activarlo, buscarte otro, jugarlo gratis, activarlo, buscarte otro, ¿no? Entonces creo que tiene mucho más sentido un guardián de la cámara de crecimiento que el otro, salvo que a mí se me esté escapando algún truco secreto del mazo, ¿no? Como veis, la base de maná la hemos dejado casi todo con tierras dobles, lleva unas cuantas de las que tienen a adivinar, creo que hacen falta, ¿vale? Lleva cuatro verdes negras, las voy a dejar, las cuatro verdes negras que tienen a adivinar, porque es necesario buscar los fuegos de la invención, o es necesario buscar las cartas que necesitas en cada momento, y yo dejaría así el mazo. No lo he mutilado, o sea, no lo he cambiado mucho, solamente un pequeño ajuste a la base de maná, y un pequeño ajuste a las criaturas, y ya está, bueno, a la única criatura de costeos que lleva el mazo, y creo que así va a tirar un poquito más, ¿vale? Es mi opinión. Siento no haberlo jugado en la versión original, pero es que de verdad, lo he estado probando muchas veces, y es que he jugado tres o cuatro partidas, y en todas he tenido problemas de maná, en todas. Porque, aunque a veces te salen los fuegos de la invención, perfecto, en esa partida podrás hacer algo, pero sin fuegos de la invención es que no puedes jugar nada en muchas ocasiones, y a veces incluso me ha faltado el maná rojo para poder jugar los fuegos de la invención, o sea, problemas, problemas todo el rato las veces que he jugado al mazo. Entonces, no quiero seguir jugándolo sin hacer esos pequeños ajustes, esos pequeños retoques. Si no tienes ese mojo, esa suerte que necesitas, vale, esta mano... Hay dos hechizos que no podemos jugar, ¿vale? Ni el RAL ni el Gino Tomicida, pero tenemos un gigante aplasta huesos que sí podemos jugar en sus dos modos, tenemos tres buenas tierras para el resto de propósitos del mazo, así que nos la vamos a quedar. Vamos a empezar con Tira Roja Negra, a ver si robamos un segundo mana negro para este Gino Tomicida, y esto huele a Azorius Flyers. No voy a andarme con tonterías, voy a matar su Hada Malhechora ya, en mi fase principal, antes de dejar que enderece, antes de dejar que tenga a lo mejor un counter, o una segunda Hada Malhechora, o algún truco de combate, o vete a saber qué, ¿no? Vamos a hacer... ¿Veis? No quería esperarme a cosas raras del oponente, vale, ya tenemos los fuegos de dimensión. Si robamos Tierra... ¿Qué le matamos? ¿El Hada Malhechora? Yo creo que le voy a matar a la Hada Malhechora. Porque el Pegasophil no puede atacar, solo... A ver, es muy probable que juegue otra criatura, lo sé. Pero vamos a ver cómo evoluciona la cosa. De hecho, con Reverberación Repetida y Gino Tomicida, le podemos matar tres criaturas de golpe. ¡Ah, Tierra Girada! Otro Giganta Plastahuesos, me gusta. Podemos hacer Reverberación Repetida al Giganta Plastahuesos y matarle tres criaturas con... Fuegos de la Invención. Vale, aquí nos comemos seis, ojo, ¿eh? Tres Pegasophil. A eso me refería cuando decía antes que quizás Ritual de Eloyín no sea mala... ¿De qué vas? Not bad, my friend. Not bad. No es el fin del mundo, pero casi. Esa Sephara tiene que morir. Aquí nos comeremos un ataque gordísimo, pero siguiente turno podemos hacer Reverberación Repetida y Giganta Plastahuesos. Y matarle... No sé. Los tres Pegasophiles, quizás. No hemos perdido todavía, pero casi, ¿eh? No morimos, pero bueno, vamos a ver qué pasa. No creo que bloquee. Vale, efectivamente no bloquea. Y entonces... Hacemos la Reverberación Repetida. Giganta Plastahuesos pagando cero. Y le matamos los tres Pegasos. Y estamos a dos turnos de perder la partida. Estoy pensando... Si robásemos... Tenemos que robar una Anticriaturas más el siguiente turno, de nuevo, para poder matar una de estas dos. Y aún así moriríamos. Nos quedan solamente tres vidas. Nada, no es suficiente. Le hemos dejado a seis. Pero teníamos... Joder, qué pena, ¿eh? Porque si lo pensáis, si hubiésemos hecho el Gigante a él, le habríamos hecho seis a él y habría muerto, ¿no? Pero nos habría matado a nosotros si no hubiésemos matado a esos Pegasos. Entonces... Oh, qué pena, ¿eh? Hemos estado súper cerca porque la idea es hacer esto. Ojo, me ha gustado, me ha gustado, ¿eh? No hemos estado tan lejos. Le rompemos las dos tiras blancas. Daño a un jugador. Sí, no, no, no ganamos la partida salvo que se le olvide atacar. Que no creo que se le vaya a olvidar atacar. Tienes un truco, ¿o qué? Me ha gustado mucho, ¿eh? Aunque esta partida la hemos perdido, es que la salió... Ha salido auténticamente criminal, ¿eh? Ha salido bestial el oponente. Al final le hemos dejado a cuatro. Dos tiras para abajo. Ah... Ese Gigante aplasta huesos. Hombre, Aitor J. Nuevo seguidor, muchas gracias. Lo voy a decir porque... Porque sí. Porque me he dejado las notificaciones activas. Pero ya sabéis, desde hace un tiempo dejó las notificaciones activas. Y si alguien se suscribe mientras estoy grabando, pues mira, le doy las gracias en directo y todos contentos. Pues hemos estado muy, muy, muy cerca de ganar esta partida. Muy cerca, realmente. No ha sido posible, pero ya digo, no estoy nada de descontento. Él ha salido muy bestia, realmente... Increíble. Por eso decía, algún ritual de los Jin le puede ir bastante bien al mazo. Venga, vamos a por un par de partiditas más. Me ha gustado mucho, porque hemos estado realmente muy cerca de poder dar la vuelta, una vuelta brutal a la partida. Pero no ha sido posible, por muy poquito. Y me ha dado buenas sensaciones. ¡Buaf! ¡Buaf! Muchos hechizos caros, no tenemos los fuegos de la invención. Esta mano no nos la podemos quedar, yo creo. Dependemos de robar dos tierras para poder, como mínimo, hacer este hechizo. O este. Es que tenemos que robar dos tierras. Llevamos 26. Si hacemos esto... Es que la mano no es... Saliendo... Venga, me la voy a quedar, me la voy a quedar. Venga, buscamos solamente tierras, es lo único que nos interesa. Perfecto. Podemos hacer segundo turno gigante aplasta huesos, tercer turno gigante aplasta huesos y cuarto turno. Si robamos el lemano azul, Ral, Masl. Y luego el siguiente turno es leer las runas. Ya me entendéis. Vamos a jugar tierra girada. No hace falta que perdamos dos vidas para jugar el gigante aplasta huesos ahora. Era solo una hipótesis. Si él hacía mana a bicho, podíamos hacer gigante aplasta huesos jugando tierra enderezada. Pero bueno, jugando un pasaje de leyenda de primer turno, no creo que sea un mazo muy rápido. No significa que sea un mazo lento, pero no muy rápido, desde luego. Una selesnia. ¿Será una selesnia de estas de criaturas tipo stompi? Sí. Eso es. Vale, perfecto. Vale, bueno, bien. Esperemos que no tenga un truco de combate. Vale, hay algún truco de combate por un mana blanco que da más 2 más 2 y cosas más raras he visto, ¿vale? Y un más 2 más 2. Iba a decir, ¿os imaginas que se queda atascado de mana? Vale, no tenemos el mana azul para el ral. Pero yo creo que este bosque lo vamos a romper. Si rompemos este primer bosque que tiene, que es el único que tiene, nos libramos ya de bestias buscadas y cosas por el estilo, que cuestan doble verde, lo cual está bastante bien. Vale, otro colocionista de pieles. Bien, lo podemos matar, pero lo vamos a matar el siguiente turno. Venga, vamos a adivinar. Adivinemos cosas buenas. Tenemos ya unas bajas de la guerra. ¿Tiramos la tierra para abajo en busca del mana azul? ¿O nos aseguramos el quinto mana para hacer gigante aplasta? O sea, si a lo mejor robamos el sexto para hacer bajas de la guerra. Tenemos doble verde y doble negro para empezar. Sí lo tendríamos, sí. No es fácil esta decisión. Venga, me la voy a quedar para poder hacer doble hechizo el siguiente turno. Poder hacer gigante aplasta huesos y además jugar gigante aplasta huesos. No tiene verde. Le hemos pillado sin verde. Vamos a ver si no tiene un truco que ya digo, vuelvo a repetir, no es imposible que tenga truco. Vale, no lo tiene. Pagamos dos vidillas, gigante aplasta huesos y ojo, ¿os imagináis que robamos tierra? Ojo, y ya si es una tierra azul, la fiesta de la espuma. Ish. No voy a jugar ahora para romper una llanura bajas de la guerra. Vamos a jugar otro gigante aplasta huesos y veis, y aún así el mazo tiene problemas de maná. Nos está faltando el maná azul. Pues con solamente cuatro almenaras interplanales la cosa habría sido incluso peor, ¿no? Nos viene bien incluso que que robe bosque. Ya tenemos dos objetivos para las bajas de la guerra. ¿Qué hacemos? ¿Somos avariciosos? Vamos a hacerlo ya. Tierra y encantamiento. Encantamiento, tierra. Recuperamos el gigante aplasta huesos. Pegamos de ocho, tiene triple blanco, a ver si roba verde justo ahora. Ah, justo roba el verde. Nos podríamos haber esperado un turno. Ya decía, he sido un poco prisas, un poco agonías. Podríamos haber esperado un turno y le hacíamos bajas de la guerra al bosque, a la criatura que va a jugar ahora y además también al tío mal del conclave. Sinceramente, la probabilidad... Esto es raro, no se juega nada. Sus criaturas tienen vigilancia, gana tres vidas con el más uno. Vale, este es un buen robo de todas maneras. No sé si matarle a Hany o a él. Vamos a por sus vidas. Le dejamos en siete, ya somos letales el siguiente turno. Le voy a matar a la Hany para que no... no siga ganando vidas. Nos lo quitamos del medio así y ya jugamos el gine de domicilio y tenemos otra que tuviera más en mesa. No hacemos letal todavía, ¿vale? Si juega una criatura. Ese es el problema de la jugada que... Podríamos simplemente haber atacado con hortos al Hany el de corazón grande y habernos dejado el gine de domicilio en mano por si jugaba una criatura a matarla. Pero bueno, eran diferentes posibilidades, ¿no? Tenemos muchos outs, muchas cartas que robemos nos ayudan, ¿no? Es que fijaos, no hemos jugado más que cuatro hechizos realmente, ¿no? También es mala suerte, ¿eh? Triple RAL. Pues esta partida la hemos ganado por el Petatierras, por el LL Las Ruinas. Si no, tened por seguro que habría jugado Bestias Buscadas o Betas a Verke, ¿no? Pues nada. Pues nada. No hemos podido... muchos problemas de maná y eso que ahora llevamos ya diez generadores azules en contra de los cuatro que llevaba antes el mazo, ¿no? Venga, juguemos. Tercera y última partida del vídeo no ha ido mal. Yo digo, la sensación que me da el mazo es bastante... Esta partida me ha parecido peor que la primera. La primera creo que el mazo me dio un aspecto mucho mejor. Esta segunda partida me ha dado un aspecto mucho peor, la verdad. Pero hemos tenido suerte pitándole la tierra clave y se ha quedado atascado a partir de ahí. Es que Wizards dice que la lluvia de piedras que es un petatierras que cuesta tres, dos sin color sino rojo destruye cualquier tierra es demasiado poderoso para Standard y por eso no la quieren sacar. Pero en cambio o Kó no es nada poderoso o la Bestia Buscada no es nada poderosa en comparación, claro. Ahora sí que tenemos los cuatro colores, ¿vale? Verde, negro, azul y rojo. Voy a pagar dos vidillas para meter ya en mesa a un guardián de la Cámara de Crecimiento. Vale, nos ha venido genial robar esta tierra así tenemos la excusa para jugar otro guardián de la Cámara de Crecimiento. Estas bajas de la guerra tenemos ya cinco tierras tres en juego dos en mano Ral, Ginetomicida nos falta un poquito de mana me gustaría también robar unos fuegos de la invención para poder jugar todos estos hechizos tan caros que tenemos. Venga, hombre. Nos ha crujido eso, ¿eh? Uf, problemas, ¿eh? Tendría que jugar a la tierra con azul, ¿vale? Vamos a hacer Ginetomicida vamos a matar si hincha alguno de los dos lo matamos no hincha ninguno pues no matamos ninguno gigante aplasta huesos vamos a matar uno de esos así nos va a ir la partida al final, ¿eh? al final hemos perdido las vidas no me he dado cuenta bien yo diría que nos va a atacar con todo pero son suposiciones mías si bloqueamos aquí está obligado a hincharlo y pierde el turno filooscua ¿veis? al mazo se le nota que le faltan le faltan antiquiaturas a ver, a ver estábamos jugando contra el mazo tier 1 total ¿vale? una rack 2 agresiva y aquí aunque ahora tirásemos una baja de la guerra y le matásemos dos criaturas o sea, una criatura no tierra ni filooscua no sería suficiente bueno, como ha ido bastante rápido esta partida nos han aplastado bastante rápido quiero decir vamos a echar una última partida una partida más a ver si sale bien alguna joder, también es que es cierto que ninguna de las partidas que hemos jugado hemos conseguido tener los fuegos de la invención y copiar hechizos o sea, realmente ¿no? realmente es que estos mazos estos mazos casual divertidos para pasar el rato son para sentarte una hora dos horas te has echado 20 o 30 partidas y en alguna de ellas te habrá salido el combo guay lo disfrutas más este es el típico mazo de ese estilo porque es muy dependiente de combinaciones de cartas y además no tiene demasiada manipulación de biblioteca entonces claro esas combinaciones no te van a salir siempre saldrán más bien pocas veces de hecho vamos a ver si salimos sin hacer mulligans y una mano decente pido mucho ¿verdad? bueno, pido mucho pero nos lo han medio dado ahora mismo así que me vale salgo con verde girado para hacer guardián de la cámara de crecimiento de segundo turno esto va a ser otra ractos agresiva va, ya tenemos el maná el maná azul que necesitábamos para el ral más adelante uh, a lo mejor es moronegra pues ya tiene el combito la buena noticia iba a decir justo es que tenemos bajas de la guerra yo creo que pagar dos vidas aquí no es ninguna locura tenemos la tira enderezada de forma que podemos activar la habilidad del guardián de la cámara de crecimiento para buscar nosotros vale, empieza el combo pero ojo que esto destruye artefactos ¿vale? y si hace falta hacemos kinetomicida ¿vale? o sea que estamos cubiertos vais a ver la idea la idea es que con este guardián puedo bloquear al caballero y si lo hincha lo matamos en respuesta con el jinete homicida esa es la jugada yo creo que es la jugada óptima en esta situación ni siquiera ataca huele a que tiene un anticreaturas la verdad me la juego lo tuvo aquí la buena noticia la buena noticia es que podemos hacer Ral subirlo y no muere aunque hinche el caballero de la legión de Ébano y nos va a prevenir un montón de daños bueno un montón 5 y le va a hacer perder el turno ya me entendéis ¿no? la verdad es que esta sexta tierra es justo la sexta tierra para jugar esas bajas de la guerra nos viene nos viene muy bien la voy a dejar en el top porque las bajas de la guerra tenemos que jugarlas en el sexto turno sí o sí vale ya digo aunque ataque con todo incluso hinchando el caballero no nos mata el Ral lo cual es turno y ataque perdido por su parte lo hincha en su fase principal le digo ah no nos ataca a nosotros perfecto perfecto la pregunta es la pregunta es podemos copiar gine de homicida bueno es tontería pero podemos matar a este caballero vamos a subir esto otra vez nos quedan 10 vidas son suficientes esto para abajo ya tenemos un Ral gracias vale y gine de homicida yo creo que lo vamos a tener que hacer y si no si copiamos bajas de la guerra si conseguimos copiar ojo que puede venir el momento del vídeo si no ocurre nada malo el siguiente turno podemos copiar bajas de la guerra con el Ral y básicamente reventarle la mesa hacerse la saltar por los aires lo malo que nos quedan solo 9 vidas vale y aquí vamos a perder vidas a ver si lo hincha no lo hincha pues no lo mato bajamos a 6 uuuh interesante nos vamos a quedar justísimos de vidas justísimos anda si no tenemos el doble verde me acabo de dar cuenta ahora de que no teníamos el maná verde no pasa nada está todo controlado no tenéis estaba no planeswalker no gracias tierra criatura artefacto vale tierra no criatura esta por ejemplo tierra esa por ejemplo daño al oponente por la habilidad del Ral la habilidad estática criatura esta tierra esa misma que está girada y un daño al oponente creo que nos mata el gato si lo sacrifica nos hace uno ah justo que rabia pero bueno me da igual me da igual porque hemos hecho lo de copiar dos veces copiar las bajas de la guerra y reventarle toda la mesa un poco tarde pum se convirtió en chocapip nos ataca y nos gana que triste a ver podríamos es que hemos perdido demasiadas vidas pero a partir de aquí a lo mejor remontamos jugando aquí no tenéis como criatura bueno lo hemos intentado lo hemos intentado en varias partidas y no ha sido posible el mazo yo creo que es lo que es vale tiene muchas dificultades de base de maná la idea es buena tiene ilusión pero es muy dependiente de esos fuegos de la invención es que con fuegos habríamos ganado todas las partidas si hubiésemos tenido fuegos habríamos podido podido jugar múltiples hechizos que nos habrían dado la victoria en todas las partidas no ha sido así entonces claro pierdes entonces de cada 10 partidas te va a salir bien todo el combo una o dos y ya está pero bueno cuando sale mola no se ha salido aquí pero ya para perder así que una pena bueno en cualquier caso me lo he pasado bien jugándolo como siempre espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego chau chau chau